Profe, ¿se tenía mucha confianza en Chipi en esos penales? No. Sí, porque él no era antipenal. No, que sea sincero, no. Porque no fue un atajador de penales, en lo que fue en esa primera parte. Siempre decía, ¿cuándo va a atacar un penal? ¿Cuándo va a atacar un penal? Y bueno, ahí está, ahí me dijo. Él me dijo, él me contestó así, creo que fue algo así. Va a ser cuando juguemos algo importante. Y fue así, y me lo hizo recordar después.